De nuevo, los toros van rescatando el merete, eso es lo que va, torito. Ya se encontré en la mujer que me quiere y no es celosa, ya se encontré en la mujer que me quiere y no es celosa. Yo salgo y vuelvo a la casa y siempre tan cariñosa, yo salgo y vuelvo a la casa y siempre tan cariñosa. Desde que la vi, me enamoré de ella, desde que la vi, me enamoré de ella, de sus lindos ojos y sus cabelleras, de sus lindos ojos y sus cabelleras. Soy hombre parrandero, de buenas de flores en flores, soy hombre parrandero, de buenas de flores en flores, pero ya así me encontré la mami de mis amores. Desde que la vi, yo la vi, me enamoré de ella, desde que la vi, yo la vi, me enamoré de ella, de sus lindos ojos y sus cabelleras. Oye, negrita del alma, ¿cuál es tu apuro? Si lo que tengo en la vida, soy tico, es tuyo. Oye, negrita del alma, ¿cuál es tu apuro? Si lo que tengo en la vida, soy tico, es tuyo. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. En mis jardines de amores sembré un capullo, y a nadie yo te lo doy, porque eso es tuyo. En los jardines de amores sí sembré un capullo, y a nadie yo te lo doy, porque eso es tuyo. Tú es mío, tú es mío, tú es mío, tú es mío, yo te lo doy a ti, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, no me das nada a mí. Tú es mío. Oye, Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre todas las cosas. Si he tenido amores que han dado la talla, como tú, ninguna linda Feliciana. Oye, Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre todas las cosas. Si he tenido amores que han dado la talla, como tú, ninguna linda Feliciana. Déjame bailar, déjame vivir, déjame gozar, tú eres mi tesoro. Feliciana, déjame vivir, solo a ti te quiero mamá, solo a ti te adoro. Feliciana. He matado mi Eva, soy un criminal, que llamé la patrulla, que me quiero entregar. Como la quería, como la adoraba Y ahora sin tu amor, ahora no soy nada He matado mi Eva, soy un criminal Que llame la patrulla, que me quiero entregar Era muy bonita, era muy hermosa Entre las mujeres, ella era la otra He matado mi Eva, soy un criminal Que llame la patrulla, que me quiero entregar Que llame la patrulla, que me quiero entregar Si no lo llaman, yo me voy a matar y me mato He matado mi Eva, soy un criminal Que llame la patrulla, que me quiero entregar Espérame en el cielo, en el más allá Que en el otro mundo, vamos a juntarnos y bailando He matado mi Eva, soy un criminal Que llame la patrulla, que me quiero entregar Cuando yo me muera, oigan compañero Que lo que yo me llevo, es lo que me bebo Cuando yo me muera, no quiero patajones Aunque me vayan a parar, que me lo den ahora Cuando yo me muera, no me prendan peces Que las mujeres bailan, que las mujeres bailan Y los hombres beban, cuando yo me muera Oigan compañero, lo que yo me llevo, es lo que me bebo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!